Mato a violadores de niñas barra niños. ¡Tengo miedo! Carita feliz si lo estás leyendo en la mente. Tal y como pudieron presenciar, este es el formato para el nuevo y tardío episodio de Tusecreto.com, una red social para anónimos. ¿No les pasa que de repente te acuerdas de algo gracioso y te ríes tú solo? Todo el tiempo, generalmente lo hago al recordar cosas como esta. Soy maestro y me parezco a un personaje de Harry Potter, entre maestros nos hacemos burla, un día, una de mis alumnas me pidió permiso para salir del salón, así que le pregunté para qué, ella me contestó para abrir la cámara de secretos me asombré y le contesté after all this, teme, ella gritó al wise, toda la clase reímos, me hizo el día esa joven. Santas referencias Batman.jpg Se ha dado cuenta que los amigos a distancia, por Facebook y redes así, son más atentos y demuestran más atención que tus propios amigos y familiares. Carita feliz si te pasa a ti. Pues sí, en parte es cierto. Pero esto pasa mayormente con las personas de otros países a las cuales te has aferrado demasiado, no es nada del otro mundo. Aunque sí te hace pensar sobre si a tus amigos cercanos les importas o no. Hace un rato publiqué un secreto que decía que ya puedo colocar 17 en vez de 16 porque cumplía años y estaba un poco triste porque no me había felicitado nada pero luego voy y miro el secreto y un montón de gente me felicitó. Quiero decirles a todos ustedes muchas gracias, me alegraron el día, pensé que no tenían amigos pero creo que tengo un montón en diversos países gracias a todos. Al principio no entendí, pero luego encontré su mensaje anterior. Ya puedo dejar de escribir 16 para poner 17, hoy es mi cumpleaños. Desde aquí te cantaré el chuchúa por tu cumpleaños. Carita feliz a los que les gusta leer secretos. Ay, ¿cómo lo supo? Mi secreto es que descargue esta app por los screensops que se usan como memes. Si no lo entienden, aquí les doy una muestra de lo que este men nos intenta mencionar. Hay dos tipos de mujeres. Siento que quiero tener sexo, contacto físico, besos, quiero que alguien aprecie la silueta de mi cuerpo desnudo. Pero lo que en realidad necesito es un poco de compañía, atención, quiero escuchar una voz masculina. Contarme una historia, quiero que me mire y diga algo dulce, quiero ruborizarme y sonreír tontamente. Quiero dar mi primer beso. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo. Quiero que una polla me rompa la vagina. Diablo, señorita. Mi secreto es que el otro día iba caminando por la calle y vi a un chico con su novia, vi que estaban besándose salvajemente así que grite. ¡La vas a matar, perro! Después salí corriendo, carita feliz y lo vuelvo a hacer. A juzgar por las caritas felices que tienes, te aconsejo crear un canal de YouTube para que te grabes haciendo eso y ganes muchos likes. ¿Qué esperas? Estás perdiendo reproducciones. 50 caritas felices y me declaro a mi cruz. Si sabes que hasta que llegues a las 50 caritas, ella estará feliz con otro. Lo sabías, ¿verdad? No me duele, me quema, me lastima. Cuando era pequeña, mi hermano desapareció. Lo extrañaba tanto que me como que Martín a mi perro, ese es el nombre de mi hermano. Cuando tenía 13 llegué a casa y grité Martín para que mi perro viniera, en vez de eso me encontré frente a mi hermano el cual estaba llorando. Ya pasaron 3 años de eso, y mi hermano se sigue confundiendo cuando llamo al perro. A ver, a ver, ¿qué pasó? Fui a un Burger King a comprar helado, con un cupón de McDonald's. Bueno amigos eso sería todo, ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para evitar la visita de la Yuwoki. Este fue Tomás quien les dice nos vemos hasta la próxima.